EJERCICIO PARA VISUALES Cierro los ojos, respiro naturalmente y tomo conciencia de mi cuerpo, de los puntos de apoyo. Siento mi columna, mi eje, me estiro y lentamente acomodo las manos sobre el regazo. Tomo contacto con el piso, siento la gravedad de mi cuerpo como tiende hacia abajo. Registro todo el peso de mi cuerpo. Inhalo, exhalo. Inhalo, relajo todo el cuerpo paso a paso desde los pies hasta la coronilla. Observo conscientemente mi respiración. Inhalo, exhalo. Con cada respiración, repaso las distintas partes del cuerpo. Con cada exhalación, me aflojo un poco más. Inhalo, exhalo. Aquí estoy, sentado, con la espalda erguida pero sin tensiones. Percibo como mis pies descansan relajados en el piso, este piso. La tierra, la madre tierra, la pachamama, la mater prima, la materia prima, la que siempre me da piso. Jamás me abandona, nunca me deja hundir. Siempre me sostiene. A partir de esta seguridad, puedo abrirme hacia arriba. En cada inhalación, me abro un poco más hacia arriba. Y en cada exhalación, suelto tensiones y pensamientos. En cada inhalación, abro algo más mis canales receptivos. Soy canal, y participo en toda la existencia. Puedo canalizar. Me abro, con toda confianza, y fluyo en la totalidad del universo. Expando mis límites corporales, sin ningún problema. Hacia adentro, y hacia afuera. Puedo participar en todo lo que hay, y en todo lo que existe. Siento que soy canal, donde todo fluye. Ahora pido que me sea revelado lo que hay para mí en el siguiente ejercicio. Respiro libremente. Mantengo los ojos cerrados, y mis ojos, aunque cerrados, me regalan colores y formas que lentamente se despliegan ante mí. Suavemente, las imágenes despiertan mi ojo interno. Comienzo a ver colores. Veo formas. Veo líneas. Constantemente siguen apareciendo colores y más colores. A mi alrededor, se forma una bóveda con colores en movimiento. Los veo flotar. Veo formas, líneas y planos que se alejan y regresan. Distingo profundidades. Algunos colores son brillantes, con mucha luminosidad. La atmósfera de la bóveda es suave, como una membrana transparente y permeable. Me siento liviano, como si mi cuerpo perdiera consistencia. La luz, los sonidos y las fragancias, traspasan los límites de la bóveda. Me siento dentro de un enorme huevo que crece y crece, y que integra todo lo que hay en el exterior. A medida que se expande, mi capacidad de ver aumenta. Estoy en el medio de un huevo gigante en el que veo colores y formas. Veo, veo y veo. Puedo ver con todo mi ser. Abro mis cinco sentidos y me proyecto en ellos. Si llegara a percibir algún sonido, música o fragancia, permito que se unan a las imágenes y enriquezcan mi visión. Me sumerjo en el ver. Siento que mi energía se expande. Aumenta mi sensibilidad y me integro a otros planos. Entro en otra vibración. Me siento flotar. Me abandono a la experiencia. Las formas y los materiales van transformándose y se funden en un espacio donde sólo existen colores con todos sus matices. En este viaje también existe el vacío. Veo el vacío. Veo el vacío. Penetro en el vacío. Mi ver se amplía cada vez más y más. Ya no tengo límites. Pierdo la noción de tiempo y de espacio. Me entrego a lo que sucede. Me expando cada vez un poco más. Siento una gran amorosidad que contiene mi alma y la ilumina con luz dorada. Mi potencial de visualizar es inmenso. Me siento unido a todo lo creado. Soy un todo con el universo. Confío en lo que sucede y me entrego. Veo todo, la amplitud del universo, los planetas y los cuerpos luminosos del cielo. Dejo fluir mi imaginación y ahora puedo ver lo que antes me resultaba invisible. Vibro en los colores del universo. Veo colores fuertes y potentes, rojos, azules y amarillos. Me deleito con millones de matices. Con paisajes imaginarios. Con formas rítmicas y geométricas, cambiantes y dinámicas. De una forma surge una nueva forma. Y de las imágenes, nuevas imágenes. El color cambia permanentemente de tonalidad y de luminosidad. Todo está en movimiento. Siento como el color externo se une a mi color interior. El color se vuelve sanador y moviliza mi interioridad. Soy color y forma. Soy todo visión. Todo el universo está a mi disposición. Vivo un presente absoluto. Gozo de poder ver todo. Todo fluye en una danza sin fin. Disfruto de la visualización. Me siento libre, amplio y feliz. Soy puro ver. Soy puro ver. Asombrado por todo lo que pude experimentar al diluirme en el puro ver, llega el momento de guardar en mi memoria las imágenes y los colores vivenciados. Respiro profundamente y poco a poco me condenso nuevamente. Retomo mi forma natural hasta llegar a sentirme plenamente yo mismo. Respiro suavemente. Ahora que regresé nuevamente a mi persona, respiro suave y profundamente con la conciencia atenta en la respiración. Muevo las manos. Roto los hombros. Froto mis muslos. Siento mi cuerpo plenamente. Pongo toda mi atención en el aquí y el ahora. Llevo en mi memoria todo lo que he podido visualizar. Todas las imágenes, todos los colores y todas las formas. Recuerdo todo claramente. He podido participar, por medio de mi vista ampliada, de la existencia visible e invisible del universo. Apoyándome en la respiración, vuelvo lenta y conscientemente a este lugar. Estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.